¿Te acuerdas de toda esa época en la que había 100.553 distopías en cine, en películas, en todo lo que se pudiera sacar? Pues hoy vamos a hablar un poquito más de ello. Literatura juvenil para escritores, el podcast en el que buscamos respuesta a todas esas preguntas que te haces sobre el mundo editorial. Precisamente con Esperanza Luque, personita que ya ha estado aquí en el podcast con anterioridad, que vino a hablarnos de, si no recuerdo mal, de Bookstagram, creo, ¿no? No, de TikTok, de TikTok viniste a hablarnos. Un poco de todo hablamos, sí. Y ahora pues ha publicado su primera novela que es Promesas de Acero con Ediciones Freya, precisamente una distopía donde la amnesia tiene mucho potencial, pero mejor que nos cuente ella. Esperanza, ¿qué tal estás? Y cuéntanos un poquito de qué va Esperanza de Acero, iba a llamarla Promesas de Acero. Bueno, la esperanza siempre está presente en mi vida, porque me llamo así. Pero, jo, me hace muchísima lesión estar aquí porque estaba justo pensando que, bueno, a lo mejor me he inventado el recuerdo, y a lo mejor esto no es verdad, pero cuando estuvimos hablándola otra vez, que hace ya como un par de años, o sea, yo creo que por esta época, o sea, yo creo que fue justo por esta época, tipo por febrero, por ahí, o sea, cuando estuvimos hablando. Yo recuerdo que me dijiste como, bueno, ya hablaremos cuando publiques el proyecto Amnesia, porque tal, porque hay mucha gente que lo quiere leer. Bueno, o sea, estoy aquí preparada y lista para hablar y no soltar spoilers, lo intentaré. Y bueno, la pregunta del millón, de qué va el libro, la pregunta que me encanta, es que se note la ironía, porque yo tiendo a contar más cosas que menos. Entonces, bueno, pues nada, básicamente, como bien has dicho, es una distopía, y en este mundo distópico que se llama La Fortaleza, como un mundo distópico que es, pues es un mundo opresor, pero Emerald, que es nuestra protagonista, pues es una chica que tiene bastantes ventajas, porque su hermana ha formado parte del gobierno, su apellido, por tanto, es bastante querido en su mundo, aunque a ella la vean un poquillo como la típica niña malcriada, desagradecida, bueno, niña de 20 años, pero bueno, para que nos entendamos, porque es la hermana pequeña. Entonces, cuando ocurre un golpe de estado dentro de La Fortaleza, y se enteran de que Emerald participa en él, la gente no se lo explica, porque dicen, a ver, no entendemos nada, Emerald lo tenía todo, no es la típica persona que fuera a traicionar su mundo, así como así. Entonces, deciden condenarla a un proceso que se llama amnesia química, por el que borran parte de los recuerdos asociados a su traición, y estos recuerdos aparecen de forma simbólica en sus sueños, para que un poco los sueños pispen, que es lo que ella no ha querido pispar, en los interrogatorios. Pero estos sueños no van a ser suficientes, y pues puede que Emerald tenga que recordar, y tengamos nuestras escenas, estas amnesia con plotus maravillosas, que a mí me encantan. Y de trasfondo también quería comentar, aunque esto es meramente secundario, terciario, o sea, de todo, no es para nada principal, que La Fortaleza tiene un conflicto con una nación que está en... Bueno, pues en la que hay robots, entonces están en guerra desde hace décadas, pero ya os digo que en esta primera parte sale dos veces contadas estas escenas, que esto es más de cara al segundo libro. Y nada, pues eso. Que sale dentro de poquito, ¿no? Además. Sale, no me sé el día, pero sale en marzo. Juraría que es el 20 de marzo, pero a lo mejor me lo estoy inventando. Entonces, digamos que sale a finales de marzo, lo estoy comprobando, lo estoy mirando, como buena persona mala para las fechas que soy. No pasa nada. Y que soy mala para las fechas. Yo soy la típica persona que se le olvidan los cumpleaños de sus amigos de hace 50.000 años. Pues esa soy yo. Yo soy la típica de, ¡Ay, lo siento, se me ha olvidado! ¿Cuándo sale? Ah, pues no lo encuentro. Bueno, no importa, dentro de poquito. Dentro de poquito. Podemos ir leyendo mientras Promesas de Acero para ir haciendo boca a la segunda parte que se llama... Sí, Jaula de Almas. Vale. Pues toma nombres. Promesas de Acero y Jaula de Almas. Y ya el tercero ya saldrá. De momento... Y tercero, ns barra nc. No sabe, no contesta. Ah, vale. ¿Yo no estás dando aquí una exclusiva de las iniciales? Pero no. Bueno, y antes de empezar con el meollo del podcast, hablar de distopías en profundidad, cuéntanos qué libro estás leyendo ahora y qué libro juvenil nos recomienda esta semana. Vale. ¿Qué libro estoy leyendo ahora? Bueno, estoy leyendo tres, porque estoy como una especie de medio bloqueo lector raro. Estoy leyendo Chica conoce chica de Rachel Lippincott, la de A Dos Metros de Ti. Siempre me lío con el cinco y el dos, porque en inglés es con el cinco. Y su esposa que se llama Alison Deckett o algo así. Sigo con Ciudades de Fuego de Johanna Marcus y Three Six Venom de Penélope Douglas. O sea, pues nada, cuando me apetece leer uno, uno. Cuando estoy bloqueada me voy al otro, así. Y recomendar, bueno, voy a hacer una recomendación un poco, creo que ya la habrá recomendado todo el mundo 50.000 veces, pero yo lo vuelvo a recomendar. Una herencia en juego de Jennifer Lynn Vance, que a día de hoy todavía no he leído la segunda parte, tengo muchas ganas ya de leerla, y me gusta porque es un thriller juvenil, yo los amo con toda mi vida. Al menos no has vuelto a recomendar Trono de Cristal, que ya es lo que dijiste la otra vez. Sí, es verdad. O sea, no me acordaba de que te había recomendado ese, pero sí que es cierto que digo, me tengo que controlar un poquito ya con las recomendaciones de Trono de Cristal, porque hubo una época que me dio muy fuerte y era recomendaciones, Trono de Cristal, y era como ya, bájale, Esperanza, otro libro, por favor. Bueno, pues ahora centrándonos en distopías. Es un género que a mí me gustaba mucho, bueno, me sigue gustando en realidad, lo que pasa es que ya sí que es verdad que no lo leo, no lo consumo tanto como lo consumía en la época del esplendor de las distopías, ¿no? A mí me pasa igual. Esa época durante nuestra adolescencia, que además tú y yo tenemos edades más o menos similares, creo, donde pues estaba la grandiosa y maravillosa Divergente, ¿no? Yo tenía una cuenta de fans de Twitter de Divergente. Éramos súper fans de todo esto, ¿no? Y se convirtió como en el género de moda. Entonces yo te quiero preguntar antes de empezar, ¿alguna de estas distopías te inspiró para escribir promesas de acero o vino totalmente de cero y dijiste... Sí y no. O sea, quiere decir sí, pero a la vez no. A ver, a mí se me ocurre promesas de acero un día que estoy en clase aburridísima, porque yo en general, pues yo estoy siempre en las nubes, ¿no? Y en clase todavía más estaba siempre. Y pues entonces un día, pues la profesora nos explica a los comandos que tenemos que aplicar a una mano robótica y digo, uy, a ver si escribo una historia de robots. Pero esto me vino out of the blue, o sea, quiere decir que no... O sea, ya estaba a punto de pegar el boom, porque esto te estoy contando 2011. Ya estaba a punto de pegar el boom con la peli de los Juegos del Hambre. Lo que pasa que mi mente privilegiada, ingeniosa, que se cree que se le ha ocurrido todo primero antes que a nadie, ya decía, ostras, esto no se le ha ocurrido jamás, nunca a nadie, ¿no? O sea, es total. Y luego llegué y vi que la historia en sí se parecía mucho a Delirium y entré en Mental Breakdown. Pero bueno, no pasa nada, porque luego ha ido evolucionando la historia. Entonces es verdad que se me ocurrió un poco así de la nada, porque además a mi familia les gusta mucho lo que es la ciencia ficción, historias de distopías. Pero es verdad que cuando surgió el boom de las distopías, que yo dije, ostras, digo, claro, porque yo decía, estoy escribiendo distopía tal, y todo el mundo era como, ah, sí, porque ahora está el boom de las distopías tal, y me da una rabia porque era como, no, se me ha ocurrido antes del boom. Lo que pasa que he tenido tan mala pata que ha venido justo todo el boom. Y bueno, entonces, bueno, hubo una parte que sí que se me ocurrió de la nada, pero sí que es verdad que hay una parte inevitable en la que yo me inspiré de Divergente, que era mi saga estrella. A mí una cosa que me molaba un mogollón de Divergente era el tema de los inventos, las sustancias que había. O sea, me parecía como muy futurista, porque por ejemplo los Juegos del Hambre u otras distopías, con esto eran como más relajados. O sea, los Juegos del Hambre también tenía bastantes inventos, pero creo que la parte de los inventos o las sustancias no era como tan importante. Era como una cosa que aparecía de vez en cuando, tal, durante los juegos, pero ya está. O sea, pero en cambio en Divergente era como súper importante y esto es una cosa que yo creo que ha quedado reflejada en Promesas de Acero, porque Emerald, la protagonista, le encanta muchísimo inventar cosas. O sea, quiere decir, es muy creativa, tal. Y luego, por ejemplo, hay otro personaje que le gusta hacer lo mismo, pero con sustancias, ¿no? Pues crea una sustancia que te hace que... Ay, voy a soltar un spoiler. Pero bueno, quiere decir que crea como sustancias pues que son como así como muy avanzadas, muy tecnológicas, no sé, muy eso, sin soltar spoiler. Sí, vamos, que recuerda a los sueros de Divergente. Exacto, sí, sí, sí. Entiendo. Sí, es que pegó muy fuerte. A mí Divergente me tenía enamoradísima. O sea, yo me leí los libros, pero en plan uno detrás de otro, sin parar, o sea, una barbaridad. A mí igual, yo jamás en la vida he creado, bueno, que yo recuerde, una cuenta de fans de una saga. Jamás. O sea, y llegó Divergente y dije, es que necesito crear una cuenta de fans de Divergente porque es que me encantó tanto. Y además era de la típica fan que se peleaba con las de los Juegos del Hambre. Cuando decían, es que los Juegos del Hambre es mejor que Divergente. Y yo como, ¿cómo os vas a decir eso? Porque a mí eso me da mucha rabia cuando la gente es como, mi saga la mejor del mundo y el resto una patata. Entonces, bueno, pues sí, sí, sí. A mí me pegó muy fuerte Divergente. Luego vi las pelis, las sigo odiando a día de hoy. Yo con todo, a ver, yo con todo el perdón del mundo al equipo porque hay una parte que me hace sentirme mal. Porque digo, aquí ha habido un equipo muy grande que ha estado trabajando en estas pelis para que yo le tenga la tirria que les tengo a las tres. Una, dos y tres. O sea, ninguna se salva. Yo te iba a decir que yo no he salido tan cabrada de cine como de Insurgente. O sea, es que salí tan cabrada. La verdad es que Divergente todavía se salva. Todavía tiene algo. Y tampoco. Pero Insurgente. Es que yo oí lo que me hicieron y salí de cabreada. Pero te prometo que mi madre me dice nunca te he visto tan cabreada por una película. Que sí, pero es que hace tiempo la hicieron en la tele, ¿vale? Y como a mi padre le gustan las pelis de ciencia ficción la dejó. Y yo, ¿puedes quitar eso? Y yo le empezaba a decir, esto no era así en el libro. No. O sea, esto de la caja, esto de la caja no pasaba en el libro. Esto no existía en ningún momento. Claro que se han inventado todo. Se inventaron toda la trama. O sea, y yo recuerdo que fui a verla con una chica de mi universidad y cuando salimos me dice, bien, ¿no? Y yo, con un tic en el ojo de, ¿esto qué es? Yo fui con mi ex. Yo fui con mi ex y él dijo, ah, pues a mí me ha gustado. Y yo en plan de, esto se ha acabado. O sea, en ese momento se convirtió en ex. Pero fue fatal. Te lo digo, ¿qué dije? No puede ser. No puede ser. En fin. El caso es que durante toda esta época también creo que había como una tendencia a pensar que todo lo que fuera futurista ya era distopía de por sí, ¿no? O sea, como que iba totalmente relacionado con ello. Entonces, en realidad yo te quería preguntar, ¿qué es lo que convierte a una distopía en distopía? Bueno, a ver, primero, y yo creo que esto también me vas a dar la razón por tu biología Hijos del Dolor. Primero que esté basado en un mundo real. O sea, quiero decir, que no sea que te has creado como un mundo alternativo, un presente alternativo y tal. Primero que sea un mundo real, que esté en el futuro. Aunque hay gente que a veces lo pone como presente alternativo también, pero que esté en el futuro. Y sobre todo para mí, el factor principal es que sea un mundo que oprima a sus ciudadanos. O sea, quiero decir, eso es como lo fundamental. Porque yo recuerdo que en la época de las distopías decían que un mundo feliz era una distopía y un mundo feliz es una utopía de los pies a la cabeza. Porque en ningún momento muestra un mundo opresor. Muestra como una especie de mundo ideal, donde todo va perfecto, tal. Que luego tiene sus cosillas como todos los mundos. Pero sí que creo que hay que diferenciar bastante eso. Yo creo que lo del tema del mundo opresor es como lo más determinante. A ti, por ejemplo, con Hijos del Dolor, yo si estuviera en el mundo real, tipo en el futuro, yo habría dicho que era una distopía. O sea, porque también tienes lo mismo, que a partir de la guerra hay un mundo bastante opresor. Yo además añadiría, que a mí también me molan un montón las distopías por ya que estoy y me porto mi granito de arena, yo añadiría que tiene que haber una crítica a algo que tenemos nosotros en el día a día. En plan, por ejemplo, una distopía que me flipa y me parece maravillosa es In Time, de James Franco, es el prota, creo. ¿No? No. Sí, es que los confundo. Físicamente los confundo, no sé por qué. Entonces, la crítica es a cómo desperdiciamos el tiempo y cómo hoy en día cada vez nos vamos dando cuenta de que el tiempo es lo único que no vuelve. cómo se convierte en esa moneda de cambio, ¿no? Entonces, yo creo que precisamente lo de un... un esto opresor y además una crítica a algo que tenemos nosotros hoy en día a full, ¿no? Sin ponerlo como foco central, creo que son los elementos de una distopía o al menos lo que lo convierte. Sí. Y la diferencia entre distopía y utopía, ya que lo has mencionado, por si acaso alguien acaba de escuchar por primera vez. Pues mira, la distopía... Ahora sí que me gustaría hablar un poco de qué critico yo en Promesas de Acero, pero... Que es verdad que yo creo que la diferencia principal es que aunque los dos tengan errores, realmente la distopía oprime a sus ciudadanos y queda muy claro que los oprime. No es que sea como algo subjetivo de a lo mejor tal, mientras que la utopía muestra un mundo ideal, un mundo que hay que alcanzar. O sea, de hecho, el libro de Huxley al final se llama Mundo feliz porque se supone que es un mundo perfecto donde te categorizan según hayas nacido, donde hayas nacido y tal. No recuerdo mucho más porque lo leí hace mogollón de tiempo y tendría que releerlo, pero sí que es verdad que no se mostraba como toda esta problemática porque es como que es una sociedad a la que hay que aspirar. Luego, pues hay de todo. Y con lo que has dicho de la crítica, yo estoy súper de acuerdo. Es verdad que las distopías para mí, por lo que he visto, por lo que he leído y por lo que he escrito yo, me parecen una herramienta súper buena para lanzar mensajes sin que la gente se pueda ofender porque a lo mejor si tratas el mismo tema en una problemática del presente, a lo mejor hay mucha gente que a lo mejor se podría dar por aludida, por ofendida. Y eso es una cosa que también ocurre con la fantasía que a mí me encanta que es un género que como tú te lo inventas pues tú puedes lanzar los mensajes al aire y que cada uno se dé por aludido o no. A mí, en el caso de Promesas de Acero, yo una de las cosas que yo quería criticar bastante y es con respecto a otras distopías, también es la diferencia del bien y el mal, porque yo por ejemplo una cosa que yo sentía cuando leía una distopía era como, esto tú y yo lo hemos hablado bastante por detrás, por WhatsApp, es el tema de Jolín, como que los buenos siempre son muy buenos y los malos siempre son muy malos y entonces yo viendo que la vida es súper gris, es algo que me ha apetecido siempre como explotar de Jolín, pues no me parece que en una sociedad donde es un poco la ley del más fuerte todo esto sea ala, pues ya está, pues yo soy muy buena, yo tengo los valores muy claros y tú no los tienes, entonces hay una línea muy difusa del bien y el mal, o sea básicamente yo le digo que todos los personajes, habrá personajes que en Promesas de Acero a la gente le dará una empatía mayor por cómo son o por sus personalidades, pero realmente todos tienen unas actitudes muy cuestionables y hacen cosas que dices, ostras, mejor no lo sacamos del libro porque a lo mejor lo sacamos y nos la lían, ¿sabes? entonces era un tema que me apetecía bastante explorar, ¿no? como esa línea difusa del bien y el mal de forma que a lo largo de la trilogía se explore que hay bondad en la maldad y hay maldad en la bondad, o sea quiero decir, en el mundo opresor tan malísimo como la fortaleza te vas a encontrar a la gente buenísima o a la inversa, ¿no? porque al principio quiero decir, aunque tú veas que la fortaleza es un sitio, hablando, perdonad la expresión, de mierda, pues como la protagonista vive súper bien pues es como esto es maravilloso pero también hay gente mala y lo mismo con otros mundos o sea quiero decir por ejemplo está el mundo de los robots que bueno pues es un mundo que inicialmente se nos muestra como un mundo malo porque es el otro bando pero a lo mejor hay gente que sí que merece la pena de ese mundo entonces es un poco tocar todo el rato esa línea del bien y el mal y que al final toca bastante el tema de la identidad que es lo que de lo que trata el primer libro sobre todo la identidad de la protagonista pues yo solo hace es que me dé más ganas de leerlo cada vez voy a enseñarlo porque es que de verdad que autora más o sea de verdad más narrow minded ahora mismo porque es que no lo he enseñado también te digo solo van a poder ver las personas de YouTube así que bueno si queréis ver el libro bueno personitas de YouTube aquí tenéis qué bonito es una portada muy bonita qué precioso lo voy a dejar aquí modo spam me parece perfecto quiero que no se me caiga porque es capaz de caerse en él no pasa nada bueno lo dejo aquí y ya que has sido un amante del género y supongo que seguirás siéndolo al final aunque a lo mejor en menor medida ya que pues no sé evolucionamos y demás ¿qué clichés crees que tiene siempre la distopía y que o has añadido a tu historia o has querido evitar de la historia vale como a ver el cliché que quería evitar a tope era el cliché de pues eso la protagonista buenísima o el protagonista buenísimo y los malos malísimos eso lo quería evitar a tope porque es una cosa que a mí personalmente me quemó de las distopías o sea quiero decir es verdad que la Tris es perfecta Katniss es perfecta sí todas son perfectas los malos por ejemplo Janine el presidente Snow son malísimos entonces quiero decir es verdad que las distopías por suerte o desgracia son Sota Caballorri quiero decir si tú tocas un mundo opresor tocas el mundo opresor y tiene que haber un oprimido y un opresor obviamente entonces quiero decir el opresor por narices tiene que ser un poco más malo y el oprimido pues un poco más bueno pero sí que es verdad que la época del boom de las distopías hubo un momento que yo sentía que era como que todas las historias eran iguales inserte mundo distópico pues yo que sé con su protagonista marginada porque además siempre además era como una protagonista marginada a nivel pues eso social tal bueno Gemeral también lo es un poco pero dentro un poco de sus ventajas y luego el mundo opresor malísimo 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 entonces a mí este tipo de historias me encantaban porque yo me las comía vamos de tres en tres me flipaban muchísimo y me dio mucha pena cuando se pasó el boom pero es verdad que yo sentía como la necesidad de explotarlo desde otro punto de vista porque es como vale Emerald muy oprimida no está o sea quiero decir Emerald viva y genial o sea los motivos por los que Emerald es una traidora se irían descubriendo a lo largo a lo largo del libro exacto que quiero dejar muy claro que no lo hace por amor porque hay como una relación amorosa de por medio y entonces o sea quiero dejar muy claro que no que aquí las decisiones por amor ay Laura te he perdido no ya está ya está sigue sigue que aquí no hay decisiones por amor o sea quiere decir de hecho es una cosa como que critico a mitad del libro porque es como no a ver o sea quiere decir a mí no me vendas la moto de que alguien es traidor porque le has porque se ha enamorado de alguien pero es como o sea vas a arriesgar todo por amor pero bueno da igual volviendo al tema que me estoy yendo bastante eso entonces decidí aunque o sea aunque Emerald es una traidora y eso decidí tratarlo desde un punto de vista de una persona que no está oprimida así que por ejemplo se ve que su mejor amigo Christopher sí que es un personaje bastante oprimido porque se ha vendido una historia de su hermano que no es y como que le ha manchado bastante la reputación al apellido entonces pues podría haberlo tratado desde ese punto de vista pero es verdad que sentía que el de Emerald me podía enriquecer más tropos típicos pues bueno los tropos de la acción o sea de la que si la lucha que si la huida que si no sé qué lo que pasa que en el primero pues como son malos recuerdos de Emerald pues como que esa parte también está más difusa pero vamos esos tropos tienen que estar sí o sí y luego sobre todo el tropo de los inventos es que a mí me encanta o sea quiero decir ver cómo podemos ser en el futuro seguro que me dejo algo pero más o menos es un poco la idea la idea principal y ya como última pregunta quería pedirte que dieras un consejo a alguien que a lo mejor quiere lanzarse a escribir una distopía hoy en día pero dice uff esto ya está muy pasado ya no me lo van a querer publicar o porque voy a escribir una distopía hoy en día que se llevan creo que son las comedias románticas ¿qué le dirías tú a esa persona? a ver yo le diría a esa persona que no persiga las tendencias porque cuando se persiguen las tendencias yo creo que te puede salir bien la jugada o a lo mejor te puede salir mal quiero decir porque porque al final o sea si es lo que quieres escribir si lo que quieres escribir es una romcom para adelante pero no digas voy a escribir una romcom porque es lo que se lleva ahora o sea quiero decir entonces yo diría si tú lo que quieres escribir es eso para adelante o sea escribe la la distopía que tú quieras y como quieras o sea quiero decir que tampoco esa persona se vea muy afectada por el tema de lo que ya se lleva no se lleva porque esto es muy cíclico y a lo mejor ahora vuelven las distopías o vuelven tal sí que le diría que se lo lleva a su terreno o sea que si tiene posibilidad de innovar dentro del género de llevárselo a su terreno yo no sé si lo he conseguido pero al menos lo he intentado porque es verdad que bueno pues intentado como dentro al menos de los roles de personajes ir cambiándolos que intente innovar lo máximo posible y sobre todo que no se desanime si ve como que hay gente que dice ay es que las distopías es que ya no molan es que ya son una patata porque a mí me pasaba con el tropo de la amnesia porque a ver yo justo cuando estaba terminando de escribir promesas de acero era la época en la que se puso de moda los tier list de clasificando clasificando libros el de cloud rich books y todo el mundo en la última opción del todo la de no ponía el de la amnesia entonces claro tú imagínate cómo se me quedaba la salud mental ahora me da un poco igual pero en aquel momento era como estoy escribiendo un libro con las inseguridades que puedes tener pues como autora que eres de lo estoy escribiendo y de repente el cliché principal de la historia pues todo el mundo lo está poniendo la tier list de no ¿me paró eso de escribir el libro? pues no lo continúe escribiendo con mis mental breakdowns como persona rayada de la vida que soy pero lo continúe entonces eso lo más importante es que escriba lo que quiera como quiera y aunque sea la historia más clichada del mundo aunque sea la misma distopía que sea leído lo importante es que lo disfrute porque al final si vas a escribir una cosa que no te gusta para que la vas a escribir total totalmente pues nada Espe yo ya he acabado con las preguntas que tenía pero a lo mejor nos hayas dicho se me ha quedado esto que quería mencionar hacer un detalle aquí este es tu momento para hacer los comentarios que quieras añadir que a lo mejor a mí se me hayan podido pasar ay pues yo como me enrollo más que una persiana pues yo creo que me me he quedado con os he dicho todo ah bueno sí una cosa que quería comentar que es como una especie como de matiz que quiero dejar cuando se acabe la trilogía a lo mejor esto es spoiler pero no lo sé pero esto es una cosa esto tiene que ver con lo que tú y yo hablamos aquel día por por whatsapp que es como a ver o sea mi intención vale porque están tienen una tregua están en guerra con este bando que apoya a los robots donde también hay humanos mi intención es que la trilogía acabe con el final de la guerra que a lo mejor luego sorpresa os he mentido pero es mi intención lo que pasa que porque a mí me fastidia mucho que yo que sé que termino de leer algo y de repente me tengo que imaginar yo como ha acabado todo entonces pues yo quiero o sea se cierra la trilogía con el ciclo de la guerra y que esta historia de verdad que no va de buenos ni de malos de hecho el mensaje que yo quiero dejar es que al final la historia la va a escribir quien haya ganado la guerra o sea quiero decir no la va a escribir o sea quiero decir digo de cara al futuro porque ahora lo está escribiendo Emerald en tiempo presente entonces bueno pues están en mitad de todo pero que no la va a escribir estos porque eran los buenos y tal y no sé qué gane el bando que gane o sea yo no estoy diciendo en ningún momento que bando gana pero sí que la van a escribir los ganadores o sea quien sea el que gane va a ser el que se va a llevar como las flores de ala ala que guay como decía como decía Andrea de de la academia o sea cuando contaba lo del tema de de los historiadores que como que muchas veces como que se echaban las flores y se inventaban como habían ido las cosas que habían ido pues lo mismo lo mismo qué divertido tiene que ser eso también te lo tengo que decir pues sí 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 pues nada Espe muchas gracias por venir hoy al podcast espero que te lo hayas pasado bien que hayas estado a gusto me lo he pasado genial de hecho no sabía o sea quiere decir no me imaginaba yo que iba a estar una segunda vez aquí o sea me ha hecho mucha ilusión volver a ver si vuelves otra tercera con otro tema otro género quién sabe a lo mejor dentro de un año o dos nunca se sabe tú que estás escuchando esto desde tu dispositivo electrónico favorito te recuerdo que puedes compartir darle like seguir a esperanza seguirme a mí comprar el libro promesas de acero y su segunda parte que saldrá dentro de muy poquito sin saber exactamente la fecha a día de hoy que tienes contenido de pago gratuito en literatura o juvenilpareescriptores.com y que nos escuchamos una vez más la semana que viene ¡Adiós!